de las personas que verdaderamente han pensado en ellas y en su familia que ahorita nosotros hemos tenido de que aquellas personas han recibido no debe de ser así señores debe de existir la instancia correspondiente que regula el transporte cintra existe en la página de internet el utahid ahí está en el padrón de socios de todos los socios de los números de socios exactamente pero tú no lo podrías hacer pues en su momento si está la facultad es donde me envían mis estatutos porque son reglamentos personales del sindicato lo haremos llegar con mucho gusto la ley de transparencia este año lo haremos con el número de concesiones responsabilidades legales contra el catrín responsabilidades penales un servidor yo no quiero que incurre nada porque es la voluntad del pueblo la voluntad de los asambleístas de los taxistas de los taxistas en general primeramente automático automático es una segunda general extraordinaria y dicen los estatutos que con los que estén se puede llevar a cabo siempre y cuando estén registrados las historias si nosём lo que no es es una persona quizá normal no de los que no los conozco si no le disculpa no también la voluntad y no está la madre a seguir a su amigo con la policía para decirle a ella y a la policía Gracias por ver el video.